En Oriente Noticias hacemos seguimiento al caso presentado en nuestra misión de ayer donde una familia denunciaba la desaparición de una menor de edad desde el pasado 31 de octubre pues la policía aseguró a este sistema informativo que la menor se fue voluntariamente de su casa. Según la policía, la menor que había sido reportada como desaparecida dejó por escrito su intención de irse voluntariamente de la casa. Bueno, ya hay un proceso, ya esto es más de articulación con la misma familia y pues lo importante es que no estaríamos frente a un secuestro ni una desaparición sino que hay elementos de información para saber que aquí también obró la voluntad de un adolescente. El comandante de la policía metropolitana aseguró que la menor dejó una carta a sus padres el día 31 de octubre, fecha en la que se reporta que se fue de la vivienda donde habitaba con sus progenitores. Inicialmente y preliminarmente le puedo decir que dejó una carta en donde realmente aclara mucho de sus intenciones y propósitos. El comandante de la policía pidió a la madre de la menor que explique a los medios de comunicación la veracidad sobre estos hechos. Pido que sea la misma progenitora para no entrar aquí en contradicciones sino que simplemente lo que yo transmito lo hacemos a través de unas evidencias que ya hemos encontrado a partir de todo el trabajo de verificación. La menor de 14 años está siendo buscada por la policía en varios parques y en algunos barrios donde testigos afirman que la han visto en compañía de otras personas. Pero reitero el llamado que en el primer momento porque cuando se habla de adolescentes desaparecidos, secuestrados, se genera una incertidumbre, una zozobra de qué está pasando en una ciudad que hoy está controlada y está controlada porque las autoridades, la fuerza pública no está siendo indiferente y estamos actuando con contundencia para evitar hechos de secuestro, de extorsiones. También en las últimas horas se denunció que una menor de 16 años fue encontrada con varias raspaduras en sus brazos luego que no pudiera explicar por qué razón apareció en pie de cuesta cuando se encontraba en el norte de Bucaramanga. Se espera el reporte de Medicina Legal para conocer qué pasó con esta menor.